Desde el Consejo Deliberante estamos acompañando también a los emprendedores de las redes sociales puedan vender sus productos y bueno, en la primera va a haber una segunda etapa también del curso. Desde el curso de Nación que vinieron ellos a dar el curso, ya que en Cripto fueron 60, así que es bastante productiva el curso que se está realizando. El Mundo Sin Frontera es una nueva herramienta para los productores, para los artesanos, para que puedan vender, así que es una nueva herramienta para ellos y poder aprender que hay otra posibilidad de poder vender sus productos a través de las redes. Hemos sido invitados por el Consejo Deliberante a participar en este evento que es tan importante para difundir las nuevas herramientas que tiene el emprendedor para poder compartir y difundir sus productos, sus servicios y comentarle a estos emprendedores que también existen distintas herramientas a nivel provincial que ellos pueden utilizar, como son los microcréditos y los créditos que a través del Banco de Desarrollo y del Consejo de la Microempresa ofrece a todo aquel que tenga una idea o un proyecto de negocio. Para nosotros eso es importante, no solamente para mostrar nuestros productos, nosotros hacemos cerámica de pasta blanca, nuestro rubro es el arte pop andino porque fusionamos personajes de la región, cactus, diablo, llama y queco, con el arte pop. Entonces con colores bien fuertes y mostrar esa innovación a través de las redes que es donde está, a través de los distintos dispositivos, en un celular, cuando la gente se está tomando un café, en momentos de dispersión, es muy importante saber aprovecharlo para mostrar esta diferenciación en el diseño y también como jujeño nosotros tenemos un valor cultural que es difundir una lengua originaria que es el Kunza, anterior al Quichua y al Aymara, que se hablaba en Jujuy y en Salta, en el norte de Chile y de Bolivia.